El mejor pial, se quieren llevar el trono a todo y bueno, yo me divierto. La verdad que los mamamos es muy chiquito, me cría en el campo, así que bueno, la yerra, acá venía lo de la poli, es como venir una fecha clave. Está con la figura de Alberto Mian, que es el que me enseñó casi todos los trabajos que yo aprendí a hacer en el campo, entre ellos este, la yerra, y bueno, él ya hace 20 años que no está, y me dijo un día, cuando estaba complicado, me dijo, te voy a pedir una sola cosa, me dice, me decía, nene y robertito, dependía del día, y me dice, tenés que seguir con la tradición y tenés que seguir haciendo la yerra. Acá, ayer, en la Isabel, seguro el año que viene, firme, así que eso no es infaltable. ¡Gracias! ¡Gracias!